Hola, les habla Karen Caballero. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión Martín. Patrullas policiales del régimen castrista cercaron la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, mientras los vecinos se unían a los activistas coreando patria y vida y exigiendo el fin del totalitarismo en la isla comunista. Luis Guardia amplía. En estas imágenes difundidas en las redes sociales se observa cuando la policía política castrista intenta introducir en un autopatrulla al rapero contestatario Michael Castillo o Sorbo. Ante la presión popular, los uniformados desisten de su empeño. Posteriormente, integrantes del Movimiento San Isidro salieron a la calle gritando insultos al gobernante Miguel Díaz Canel, argumentando que nunca fue elegido por el pueblo y exigiendo un cambio de sistema en la isla comunista. Los artistas seres, mira, somos sensualidad. Necesitamos un cambio para mejorar, para venir, para vivir, ¿sabes? Pero vos necesitamos. Gírate, déjanos avanzar, bro. Se me dijo que Cuba es usted, y mi Cuba era toda mi gente, se acabó. Se rompió, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. La policía política. La política le dejó puestas tras el fallido intento de detención. La Organización No Gubernamental Amnistía Internacional declaró, ante la represión y los abusos del gobierno cubano, el pueblo sale a defender a sus activistas que reclaman libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos para todas las personas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. En las condiciones de su vivienda, cita en el municipio 10 de octubre en La Habana y conceder una entrevista a Cubanet, una madre cubana con cuatro hijos no recibe ayuda del gobierno. En un reportaje del propio sitio digital, Yuleisi Rodríguez Chaple denuncia que la frase del régimen castrista, en Cuba nadie está desamparado, no se cumple de los gobernantes. Pienso que la frase de que aquí en Cuba nadie queda desamparado no está muy vigente en las personas más por debajo de los gobernantes. No, no creo que eso sea, que sea verdad. Si juegan con la situación de cada uno de nosotros que somos los que estamos viviendo, los dolores que estamos viviendo y lo que estamos pasando nada más lo sabemos nosotros, porque dolor ajeno no es dolor. Por eso sí creo que ellos están jugando con la salud y con la vida y con los recursos que nos deben entregar a las personas que necesitamos ayuda. Que para eso ellos están en el gobierno, para oír las situaciones que tienen y para darle solución a cada una de las situaciones que presenta cada una de las personas de su pueblo, de su concreción. Manténganse informados las 24 horas del día con las plataformas de Radio Televisión Martín.